Continuamos con una noticia de última hora. A dos años y medio de prisión fue sentenciado el ex árbitro de fútbol y presentador de televisión Byron Moreno, quien fue capturado hace un año en Estados Unidos cuando intentaba ingresar 6 kilos de heroína adherido a su cuerpo. El ex árbitro ecuatoriano permanece detenido en una prisión de Brooklyn tras declararse culpable por introducir la droga. Evitó así una condena a cadena perpetua. Al tiempo de la condena se le reduce el año que ha permanecido detenido, lo que significa que Moreno estará 18 meses más en prisión.